No cobramos los dólares por moto, cobramos 10.20 por moto. Los chicos son colombianos y están a punto de salir en esto que alquilaron por 50 dólares. De Barranquilla me decían. Barranquilla, Colombia, sí. Qué grande, bueno. Vale, chau. Disfruten, chau, chau. Es una de las atracciones que hay aquí en San Francisco. Esta especie de... son motitos hechas o fabricadas casi como si fuese un auto. Se alquilan a 50 dólares la hora y después va bajando. 40 dólares la segunda, 30 dólares la tercera y así sucesivamente. Es una de las atracciones en estas, las calles de San Francisco. El litoral presente en la Copa América.